Estamos haciendo desde el Centro de Estudiantes una serie de actividades para poder visibilizar el conflicto docente. Nosotros como estudiantes universitarios, obviamente que estamos comprometidos con la universidad pública, somos parte de la universidad pública, y en ese sentido hay dos consignas básicas que acompañan esta actividad, que es, por un lado, el mayor presupuesto universitario, mejores salarios docentes, pero siempre con las puertas de la facultad abiertas, con los estudiantes participando de las actividades, de las clases, y en esto, que en definitiva es la forma que nosotros creemos que hay que defender el reclamo, junto con nuestros compañeros y acá en la calle. ¿Tienen pensado replicar estas actividades en las próximas jornadas? Nosotros esperamos realmente que el acuerdo paritario llegue a justamente eso, que se acerquen las posiciones y que se logre un acuerdo. Confiamos, este viernes es probable que haya una respuesta por parte de los gremios, ya hay uno de los gremios, una de las centrales gremiales que ha aceptado la oferta del 25%, lo que nos conduciría la semana que viene a poder capaz que comenzar las actividades con normalidad, que también es una de las preocupaciones, porque hay pibes que hace más de un mes que no tienen clases, actividades enteras que no han comenzado, actividades de investigación, extensión, que bueno, hoy nos están dando, y que creemos que para que la facultad tenga vida, tiene que estar funcionando al 100. ¿Tienen perder el cuatrimestre alguno de los estudiantes? Pero siempre, siempre está el temor, digamos, en esta sábana corta, en esta puja de derechos, en donde nosotros sabemos bien de qué lado tenemos que estar posicionados, que es acompañando a nuestros docentes por un salario digno, pero siempre está el temor de perder un cuatrimestre, pero bueno, nosotros también vamos a apelar a la solidaridad de la institución, a la solidaridad de los docentes, para que nosotros no nos hemos afectado, porque si bien en este reclamo es válido y es justo y nosotros lo acompañamos, tampoco para nosotros es justo perder un cuatrimestre, perder las mesas examinadoras, etc.